Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable, con Ignacio. Hola. Ignacio. Contame, Ignacio, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo pensás hacer para conseguir muchos suscriptores en YouTube? ¿Y cómo vas a hacer para que tus videos tengan muchas reproducciones? A ver, empecemos por el principio. ¿Qué tipo de videos estás haciendo? Quiero hacer videos graciosos con mis amigos, que la gente los disfrute. Bien, ¿y sobre qué temática? Minecraft. Sobre Minecraft. ¿Qué es Minecraft para la gente que no conoce? Minecraft es un juego de bloques donde vos tenés que conseguir materiales y sobrevivir. Bien, es un juego que se juega en la computadora. Sí. No es un juego de bloques tradicional. No, es en la computadora. No es un juego. No es un juego. No es un juego. No es un juego. Y entonces, ¿cómo vas a mostrar esos videos? O sea, ¿cómo los vas a hacer? Vos estás jugando en la computadora y tus amigos, ¿dónde están? ¿También jugando? Sí. Yo quiero hacer un servidor donde podemos meternos todos para jugar juntos, a través de un programa llamado Hamachi, que es para crear servidores. Ok, ¿y después cada uno tiene que jugar desde su computadora? Sí, cada uno va a jugar desde su computadora. Y yo, que tengo Camtasia, que es un programa para grabar lo que está pasando en la pantalla, voy a grabar las situaciones que estamos recreando. Ok, ¿y después me dijiste que lo ibas a editar? Sí, quiero editarlos porque no quiero hablar porque sé que me pongo muy nervioso. Y quiero editarlo para poner que arriba de los personajes salgan frases que son lo que dice el personaje. ¿Los diálogos? Los diálogos del personaje. Ok, ¿que eso normalmente, esos diálogos aparecen por el chat? ¿O por dónde aparecen? Normalmente aparecen por el chat abajo en la esquina izquierda, pero no, no voy a hablar por ahí porque queda mal. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿el objetivo de estos videos es que la gente los vea, se divierta, conseguir suscriptores al canal? El objetivo del canal es, sí, que se divierta la gente que los ve y que pase un buen tiempo, pero especialmente lo hago porque a mí y los dos amigos con los que los quiera hacer, también les parece divertido. Y creo que nos vamos a divertir haciéndolo. Bueno, ¿y también en el futuro piensan poner publicidad o no? Depende, si vemos que el canal va bien, le ponemos publicidad para ganar algo. Muy bien. Y si no, si no va bien, no sé, seguiremos haciendo videos solo porque sí. Y también creo que es algo bueno poner publicidad, que estoy muy seguro de que la voy a poner, porque es una oportunidad para los que ven el video, para que encuentren productos que tal vez les guste y les interesen para comprar. Ah, está bien, es muy interesante, como un servicio para que se enteren y conozcan productos que están relacionados con la temática que vos estás difundiendo. Sí. Bueno, bueno, Ina, genial. Mantennos al tanto de cómo va eso. ¿Cuándo piensan empezar? En unos días, ¿no? En unos días cuando tengamos arreglado el Camtasia. Bueno, genial. Chau, Ina. Chau. Soy Santiago Botas con Ignacio, que tiene 11 años y ya está pensando en cómo hacer videos, subirlos a YouTube, promover su canal, conseguir suscriptores. Y vos que tenés una empresa o que sos profesional, ¿qué estás esperando para tener una actividad, para tener una presencia en YouTube? Para más información sobre gestión empresarial ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas.